Hola chicas y chicos y bienvenidos otro día más en mi canal siento haberos cortado el vídeo pero es que ya no tengo teléfono móvil y todos los vídeos que tenía grabados allí no los he podido recuperar para poder enseñaroslo todo bien, este es el vídeo de cómo organizo mi vida habéis podido observar que por la mañana pues bueno, intento hacer ejercicio, luego intento reflexionar un poco, meditar, leer un poco la biblia y demás y luego habéis visto que suelo hacer un repaso del tema que di el día anterior ¿por qué hago esto? bueno, fallo de la primera evaluación, como habéis visto en el vídeo anterior, que os animo a verlo, que fue mi primer directo ahí explico cómo perdí muchísimo tiempo haciendo resúmenes y lo que intento hacer ahora es repasar y repasar y repasar porque luego vi que en algunos exámenes que había repetido yo una y otra vez el temario, tuve mejores resultados siento mucho la vez podido subir vídeo hasta ahora y es porque ando súper agobiada con el tema laboral, no me va nada bien creía que la UNED el principal problema no iba a ser tanto el trabajo sino la dedicación, la disciplina pero me he dado cuenta que a mí ilusión y ganas no me faltan ¿cuál es el problema actual de por qué no puedo estudiar tan bien como me gustaría? pues bien, creo que para cualquier estudiante que quiera empezar en la UNED es imprescindible que tenga un trabajo fijo, estable y que no le vaya a dar problemas durante el curso porque la preocupación de no tengo trabajo puede afectarte muchísimo a la hora de estudiar ha habido veces en las que he tenido trabajo y otras que no cuando tenía trabajo era porque tenía que trabajar un poco más los primeros días para poder mantenerlo y cuando perdía el trabajo era la preocupación de tengo que buscar un trabajo para poder pagar mis facturas y para poder seguir viviendo, por así decirlo está siendo muy duro, actualmente estoy sin trabajo como habéis podido ver en un día en mi vida donde enseño cómo es compaginar el trabajo con la universidad allí habéis podido ver cómo era difícil, ¿no? o sea, yo lo que tenía que hacer eran llamadas por teléfono, hacer ventas y demás y la verdad que nos ponen los objetivos no eran alto los objetivos que nos habían puesto pero pues cada persona es como es a mí no se me dio tan bien luego tuve que hacer unas gestiones súper importantes y al final pues no salió como yo creía y bueno, como habéis podido observar al principio del vídeo ya pues hay un buen otro trabajo pero qué pasa que tampoco yo llegaba a los objetivos, ¿no? son ventas al final el rendimiento en la carrera hubiese sido totalmente diferente si yo hubiese tenido un trabajo hubiese tenido otro apoyo que me dijera bueno, yo sí, vale, pues mira, no puedes trabajar tanto pero yo te ayudo con esto y tal y la verdad que mi único apoyo ahora mismo es mi pareja que me está ayudando a gestionar esta mala situación porque solo quedan dos meses para los exámenes y la verdad que yo disfruto muchísimo estudiando y me da mucha pena no poder hacerlo mejor por la preocupación de tengo que buscar algún trabajo rápido porque si no es que no puedo no puedo vivir entonces he estado muy mal, chicos por eso no me podía ni poner delante de la cámara no porque no porque no me apeteciera porque a mí me gusta hacer eso me gusta hacer esto me gusta estar compartiendo con vosotros cómo va yendo la carrera sabéis que yo cuando empecé en la UNED no vi ningún canal de la UNED vi dos que hablaban de su experiencia durante los cuatro años que habían hecho que les fue muy bien y tal pero yo no he visto ningún canal de la UNED que me guíen que me digan día a día qué es lo que hacen eso fue, chicos lo que me motivó a abrirme este canal sabéis que desde principio de curso me puse el objetivo de hacer todas las asignaturas y ir a por todas pero me he dado cuenta que quizá no voy a poder cumplirlo no porque realmente no se pueda sino por mis circunstancias quería hablaros, chicos es muy triste y me ha costado mucho darme cuenta y reconocerlo pero a veces los límites de esas personas quizá no son nuestros límites ¿qué quiero decir con esto? igual yo puedo ver que una persona se ha podido sacar toda la carrera en cuatro años porque tiene un trabajo estable y yo no y aunque yo quiera también eso igual yo no puedo no puedo porque tengo otros límites entonces me ha dado mucha pena y yo soy muy cabezota la gente que me conoce siempre dice que soy muy burra y es verdad cuando me pongo algo me gusta ir a por ello y ya está y me cuesta mucho luego darme cuenta y decir pues igual no igual tú no y así es la vida de injusta ¿no? bueno injusta pues no sabría decirlo yo si es injusta también creo que es justa conmigo en otras cosas así que no creo realmente que sea una injusticia el hecho de que unos puedan trabajar con más estabilidad y yo no simplemente que hay que saber adaptarse hay que saber adaptarse chicos y entonces lo que me he propuesto es hacer dos asignaturas que el examen es a finales de mayo y luego las otras dos asignaturas a principio de junio voy a intentarlo chicos daré lo mejor ahora mismo estoy sin trabajo no os quiero transmitir lo negativo sino lo positivo creo que lo positivo de todo esto es que he podido darme cuenta de mis límites otro aspecto positivo es que sigo teniendo ilusión lo importante es haberse quedado con la sensación de que hemos luchado hasta el final porque si te quedas con la sensación de que podrías haber dado más creo que eso es lo peor que te puede pasar me han llegado algunos mensajes por vuestra parte diciendo que que creéis que igual la UNED no es para vosotros que es muy difícil que vais muy lentos y es que lo peor que le puede pasar a un alumno de la UNED es que no tenga apuntes y que los apuntes sean de una persona que se le ha ocurrido crear esos apuntes y no del profesorado creo que esa es la gran desventaja que tenemos los alumnos de la UNED que no tenemos apuntes y que tenemos que tirar de los manuales que tienen 500.000 páginas y que tienes que resumirlos tú que no sabes ni cuánto tiempo te va a llevar porque yo empecé a resumirlos convencidísima de que iba a poder hacerlo en un mes y mentira al final me llevó dos meses tener que resumir los libros yo es que soy muy desconfiada yo no me fío de los apuntes que andan por allí en los grupos de Telegram Facebook no me fío me fío de lo que he hecho yo y de lo que he visto yo no digo que las personas tengan una mala intención detrás de esos apuntes sino que me da más confianza el haberlo hecho yo queda otra que buscar nuestro propio método de estudio yo os diría pues mira creo que el mejor método de estudio es este tal tal os voy a explicar un poco ahora mismo estoy con derecho administrativo la segunda parte del vídeo iba a explicar iba bueno había grabado lo que es la parte del ordenador y tal porque con la cámara es que no os puedo enseñar bien que pasa que al grabar con la cámara reflex no se aprecia bien la información y claro ahora no tengo móvil y no sé cómo explicaros y me quedé con la cosita esa de que en el vídeo anterior yo intenté explicaros pues como decía los resumenos y más pero como era un directo no me salió bien y dije no tengo que hacer otro vídeo y aquí estoy entonces yo lo primero lo primero lo primero lo primero lo primero cuento en cuántas semanas voy a voy a acabar ese el libro chicos yo intento leerme el libro entero tres veces o más hasta más no poder porque el método de repetición es el mejor es el mejor que a mí me ha servido entonces el libro de ciencia política el ¿sabéis qué ciencia política? bueno la asignatura tiene dos libros doce lecturas y el de ciencia política uno pues bien ciencia política dos ya me lo he leído entero el historia de la administración de España voy la mitad casi ya que lo tengo aquí os lo enseño ¿habéis visto cómo voy? tengo aquí marcado voy la mitad ya entonces yo dentro a la semana que viene quiero tenerlo terminado ya y quiero hacer este vídeo final para comentaros un poco mi situación y el por qué subo pocos vídeos porque realmente no estoy en el mejor momento de mi vida y espero que que se esté yendo bien a vosotros que estéis sacando mucho partido a todo el tiempo que tenéis y y sigáis súper animosos porque creo que eso es lo importante seguir animosos con mucha ilusión pero si queréis cotillear historias que suelo guardar en historias destacadas allí podréis ver toda la trayectoria desde el principio de curso hasta aquí y nada chicos muchas gracias por todo darle like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!